Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Estoy esperando. Estoy sentado aquí con una Colt M911, una pistola en una mano y un vaso de whisky muy caro en la otra. Estoy esperando a que me arresten. Dejo el vaso vacío, cojo uno de los cigarros del general y lo enciendo. Fumo un poco y el sabor a nicotina calma mis nervios. Sí, estoy esperando a que llegue la policía con luces intermitentes y sirenas. ¿Por qué? Esta historia comienza hace muchos años cuando conocí a Paula Hansen y me enamoré de ella y ambos servimos en el ejército. En ese momento, estaba en el segundo año de mi segundo contrato de cuatro años y había alcanzado el rango de sargento mayor. Servía tiempo completo y tenía insignias de mangas aerotransportadas y de guardabosques. Paula era capitana de la Guardia Nacional de California y tenía un título en periodismo. Nos conocimos en un club en Fort Irwin una noche y nos llevamos bien de inmediato. Aunque ella era oficial a tiempo parcial y yo era oficial a tiempo completo, todo lo que sabía era que con sus hermosos ojos azules y su cabello oscuro y ondulado, estaba cautivado. Mi nombre es John Blackley. Durante mi servicio, pude ahorrar suficiente dinero para asistir a UCLA a través de la ley GI. Al final resultó que Paula también asistió a la UCLA y todavía tenía una casa cerca. Ella me dio su dirección y número de teléfono y me dijo que cuando me jubilara podría quedarme con ella mientras estudiaba. Dios, ella era como un tornado en la cama. Durante nuestros cuatro años en UCLA, mientras obteníamos nuestros títulos en ciencias de la computación, fuimos inseparables. Por alguna extraña razón, ella me amaba. Y yo, por razones más obvias, la amaba con todo mi corazón, alma y ser. No mentiré y diré que no fui tentado por otros. Maldita sea, John no era un ángel. Pero con Paula, sabía que ella era lo mejor que me había pasado. Avance rápido. Y aún no teníamos hijos. No era que no los quisiera, pero ella todavía estaba en la cima de su carrera y yo no estaba a punto de interponerme en su camino. Demonios, ella ganó la misma cantidad que yo. Terminé mi carrera y conseguí un gran trabajo en una empresa global de tecnología. Cuando Paula recibió la envidiable tarea de escribir una biografía de un famoso general, acababa de ser ascendida a teniente coronel en la Guardia Nacional de California. Bueno, digamos que Jack Nicholson tenía razón en algunos hombres buenos. No sabía lo que era la vida real hasta que tuve el placer de un oficial superior. Oh, y antes de que empieces a gritarme fraternización, no estábamos sujetos directamente cuando comenzamos a salir. Los problemas comenzaron cuando Paula tuvo que viajar a Afganistán para obtener las memorias del general Peterson para el libro que se suponía que se iría durante dos semanas, pero terminó desaparecida durante un mes. Cuando regresó, se volvió más retraída y distante. Le pregunté qué pasó y ella dijo que vio cosas allí que realmente la conmocionaron. Como también vi la pelea, pude entenderla y la abracé con fuerza. Esa noche hicimos el amor y después de eso ella pareció volver a mí. Ella se convirtió en el hueco del que me enamoré de nuevo. Un par de años después nos mudamos a Washington, D.C., y ahí fue cuando nuestras vidas reclimentes se pusieron patas arriba. Primero me reclutaron para unirme a la CIA y dirigir el departamento de ETT en la sede del Angley, Virginia. Ahora ganaba más que en el sector privado. Paula estaba encantada de que consiguiera el trabajo. Y también estaba encantada de trabajar junto al general David Peterson nuevamente obteniendo más material para su biografía. El general fue nombrado director de la CIA, así que trabajamos casi codo con codo. Lo conocí en un evento social al que fui con Paula y parecía una buena persona. Pero algunas cosas no deben darse por sentadas. Esa noche comenzaron mis sospechas. También conocí a la esposa del general, que era una mujer muy agradable, si no gordita. Podría tomarse por fe. Al menos ella amaba a su esposo, así como yo amaba a mi esposa. No, las sospechas comenzaron cuando bailaron cuatro bailes seguidos y su mano bajó al trasero de Paula durante un baile lento. Eso es. Y no me importaba que él fuera el jefe de la CIA. Estaba harto. Caminé a la pista de baile e intervine cortésmente. En otras palabras, apreté el puño y estaba listo para matar al sinvergüenza si no me dejaba bailar con mi esposa. Afortunadamente para los dos, él me lo entregó, y le hice saber en voz baja que la forma en que estaba manoseando su trasero no era nada genial. Paula se rió y dijo que él era solo un viejo libertino. Traté de reírme también, pero descubrí que las semillas de duda sobre su lealtad y su honor ya habían sido cocidas. Paula y yo tuvimos una gran pelea esa noche cuando llegamos a casa. Cariño, estoy cansada de que este tipo se meta demasiado contigo en la pista de baile. No me importa que él sea el jefe de la CIA. Eso no le da derecho a abrazar a la esposa de otro hombre. Especialmente mi esposa, dije con los dientes apretados. Deja de estar celoso, cariño. Él solo estaba coqueteando. Paula se rió entre dientes. Puede que ella no se lo haya tomado en serio, pero yo sí. No, Paula, no solo estoy celosa. Y no hiciste nada para detenerlo o convencerlo de que no lo hiciera. ¿Qué me dice eso? Dije con evidente enojo en mi voz. Sí, estaba celosa, pero también vi cosas que realmente no me gustaban y sentí como si me lo estuvieran frotando en la cara. Eso debería decirte que tienes que confiar en tu esposa, Ion. Paula jugó la carta de la confianza. Vale, no hay problema. Confío en ti, cariño. Simplemente no confío en él. Sacudió lentamente la cabeza. Bueno, él es tu jefe, así que es mejor que confíes en él. Paula sacó la lengua y cruzó los ojos y me recordó una de las razones por las que me enamoré de ella en primer lugar. Me reí a pesar de mí mismo y ella se arrojó a mis brazos besándome apasionadamente. Creo que es lindo que estuvieras dispuesto a derribar a tu gran jefe para proteger mi honor. Eso es lo que hago, cariño. Sonreí y luego la besé tan apasionadamente como ella me besó a mí. Esa noche nos fuimos a la cama e hicimos el amor salvaje y apasionado. Supe que captó mi vibra cuando irrumpí en el baile y creo que le gustó. Sabía que podía manejar al anciano en una pelea justa si se trataba de eso. Todavía hacía entrenamiento físico matutino todos los días antes del trabajo y iba al gimnasio de tres a cuatro veces por semana para mantenerme en forma. Lo genial fue que Paula corrió conmigo por la mañana y se veía increíble. Ella también se mantuvo en forma y realmente disfruté viendo el trasero de mi esposa en esos pantalones cortos cuando estaba detrás en nuestras carreras. Su trasero era absolutamente hermoso en esos pantalones cortos, por decirlo menos. La única mujer que tenía mejor trasero que ella era Tales E. Martín, miembro de mi equipo de guerra cibernética en la CIA. Como director de TI, no era solo un técnico. También me convertí en un operativo completamente capacitado en un año. Mi experiencia como guardabosques ayudó con esto. El Departamento de Guerra Cibernética se dedicaba no solo a piratear computadoras, sino también a otras actividades, por así decirlo. Actividades que a menudo requerían un agente secreto competente en el campo. Tales E era negra y me recordaba un poco a Beyoncé, pero sin el largo cabello rubio. Toulie, como le gustaba que la llamaran, llevaba un corte corto de duendecillo, manteniendo su cabello de su color negro natural. Su piel era del mismo color caramelo que Valleon Tsaís. Y sus labios. ¡Oh Dios, esos labios! Antes de que digas que soy una especie de sinvergüenza, déjame decirte que estaba felizmente casado y que no tenía intención de engañar a mi hermosa esposa. Estaba casado, pero no muerto, así que al menos podía hacer algunas compras en escaparates. Todo volvió a la normalidad durante unos meses más con el traslado de Paul a la Guardia Nacional de Virginia. Avanzó rápidamente y casi termina su libro sobre el general David Peterson. Leí algunas de sus publicaciones y la elogié por su excelente trabajo. Ella dijo. Solo decía esto porque la amaba, pero le aseguré que si se hubiera equivocado, definitivamente se lo habría señalado. Ella se rió y la aparté de Microsoft Word el tiempo suficiente para llevarla a la cama. Lo único que me molestó un poco fue que tenía una carpeta en su escritorio marcada como ultrasecreta. De acuerdo, sabía que ella tenía autorización de seguridad como yo, pero almacenar una carpeta marcada como ultrasecreta en un lugar inseguro era una grave violación del protocolo. Pero esa noche, lo guardé en el fondo de mi mente y me concentré en complacerla. Ella más que correspondió. Dios, como me encantaba tener sexo con ella. A la mañana siguiente, le pregunté sobre el archivo ultrasecreto. Oh, ya ha sido desclasificado, respondió casualmente. Oh, sí. ¿Qué tipo de operación fue esa? Pregunté. Es la cosa más divertida. Se rió. Una operación de la Segunda Guerra Mundial llamada Wolfsburg donde un ranger del ejército de Estados Unidos adjunto a la OSS y un agente británico del CIS supuestamente irrumpieron en el búnker de Hitler y lo mataron junto con un montón de hombres lobo. Creo que fue escrito como una broma, dijo, riendo. Yo también reí, porque sería una gran broma del día de los inocentes. ¿Cuál era el nombre del ranger? Pregunté, sonriendo. Primer teniente, Coulton Drake. Ella sonrió como si alguien creyera que el nombre del agente CIS fuera Miriam Brindle. Nos reímos y bromeamos sobre una operación ficticia que incluía un informe del general Patton que debió haber estado en la broma. Miramos el archivo juntos y nos reímos de lo detallado que era. En ese momento, mis sospechas se disiparon, pero algo en el fondo de mi mente sentía que algo estaba mal. Simplemente no podía descifrar qué era aún. El siguiente lunes en el trabajo, Taleses se acercó a mí. Cuando me encontró riendo solo. Bueno jefe, ¿cuál es la broma? Arqueó una ceja, parada con los brazos cruzados y las manos en las caderas. Solo un viejo archivo desclasificado que Paula trajo a casa. Sonreí, contándole sobre una operación propuesta en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Ella estalló en risas cuando le conté sobre el informe falso del general George S. D. Patton. Pasamos la mayor parte de la mañana bromeando al respecto y solucionando problemas en los sistemas cuando necesitaban atención. Mi equipo hizo el resto del trabajo y mi sensación de que algo estaba mal regresó en unas pocas horas. Tales se notó que algo estaba mal. Normalmente soy bueno ocultando mis emociones, pero esto me seguía molestando. Tales se podía reconocer esto, ya que era la mejor en leer a las personas. Entró en mi oficina y cerró la puerta tras de ella. Bueno jefe, suéltalo. ¿Qué diablos está pasando? Suspiré, tala. Lo que estoy a punto de decir no debe salir de los límites de esta habitación. ¿Entendido? La miré. ¿Entendido, Ion? Asintió. Todos me llamaban Ion o jefe. Estaba bien para mí. Tales se me llamaba jefe más a menudo que nadie en nuestro pequeño rincón del Angley. Solo me llamaba Ion cuando sabía que era algo serio. Bien, creo que Paula podría estar pensando en engañarme, si es que aún no lo ha hecho. Lo dije sin rodeos. Sus ojos se abrieron de par en par. Mejor no se atreva. Maldita sea, si te engaña a ti, un buen hombre blanco como tú, te recogeré y te mostraré lo que es el verdadero amor. Me sonrió. Pero, ¿en serio, jefe, reclimente crees que podría hacer eso? Mi expresión facial lo decía todo sobre mis sentimientos. Por lo que vi en la cena de generales el otro día, sí, reclimente creo que podría hacerlo. Describí con detalle cómo bailó con el general Peterson, nuestro gran jefe, y sus intentos de convencerme de que era solo su coqueteo. Tal vez solo estaba borracho. Tal vez se encogió los hombros, aunque inmediatamente se dio cuenta de lo absurdo de sus palabras. Hizo una mueca cuando se dio cuenta de que el general no vería. Sabes que lo hizo a propósito, dije firmemente. Asintió. Sí, tenía que hacerlo, dijo. Maldición, John, ambos básicamente te insultaron frente a todas esas personas. Era algo que reclimente no quería pensar. Sí, ambos me insultaron frente a muchos de nuestros amigos y colegas. Talese no estaba allí esa noche. Talar, lo que voy a hacer está fuera de las reglas y legalmente cuestionable. Si no quieres quedar atrapada en el fuego cruzado, sal de mi oficina ahora. La miré directamente a sus ojos marrones oscuros. Sus labios llenos estaban apretados en una línea determinada mientras sostenía mi mirada con confianza. Y estoy contigo, John. Sea lo que sea que estés tramando, estoy contigo. Asintió. Podrías cambiar de opinión cuando te enteres de lo que voy a hacer, la advertí. Dilo simplemente, y lo que digas se quedará aquí. Se sentó frente a mí en mi escritorio. Gracias, Tali. Sonreí. Luego le expliqué mi plan y ella asintió apoyando cada punto. Después de 15 minutos discutiendo los detalles de nuestro plan, ella agregó algunas cosas más que podríamos hacer. Me di cuenta nuevamente de lo buena amiga que es para mí y de lo seriamente que se toma su trabajo. Todo se reducía a que si Paula y el general Peterson Reclimente estaban teniendo una aventura, podría poner en riesgo la seguridad nacional. Para aquellos que dicen que la vida personal no afecta a la vida profesional, diré esto. En el mundo del espionaje internacional y la seguridad nacional, esto no es cierto. Si una potencia extranjera hostil descubre que un director de la CIA está teniendo una aventura con la esposa de uno de sus subordinados, puedes apostar a que esa potencia extranjera hará todo lo posible para desacreditar a dicho director de la CIA o a su subordinado y su esposa. El chantaje es una herramienta poderosa y aceptada en el juego de espías. Ahora, mi trabajo no es sólo conseguir un divorcio. Si la presunta aventura Reclimente ocurrió, mi trabajo ahora incluía mantener segura a mi país. Si eso significaba exponer al director y a mi esposa, así sea. Si no pasó nada, tanto mejor. Pero no podía arriesgarme a asumir que no estaba pasando nada. Demasiadas cosas me han estado molestando desde esa noche. Tales e y yo decidimos que esta operación debería mantenerse en secreto para todos excepto nosotros. Creé un correo electrónico falso y utilicé los sistemas aquí para intervenir las líneas telefónicas del general y de mi esposa. Normalmente, la vigilancia de comunicaciones es competencia de la NIA, pero aquí en la CIA tenemos el mismo equipo para los mismos propósitos. Me encanta la redundancia en los sistemas de seguridad nacional. Configuramos servidores de monitoreo y praxis para nuestra operación. Logré conectarme al ordenador del director y al ordenador de casa de Paula. Ahora podía mirar por encima del hombro y ver todo lo que hacían en sus ordenadores. También configuré mi portátil para grabar todo lo que hacían. Como responsable de ti, podía hacer esto sin levantar sospechas. Esto se puede explicar fácilmente diciendo que simplemente estaba monitoreando los sistemas en busca de actividad sospechosa. Además, tenía software que me permitiría borrar instantáneamente mi disco duro si fuera necesario. Parte de mí sentía que los estaba traicionando, pero no era una parte muy grande. Sabía que si algo sucedía, estaba cumpliendo con mi deber de proteger a mi país. También recopilé evidencia en caso de que la esposa del general y yo la necesitáramos para un divorcio. Tales se también procedió con los planes clonando el teléfono celular del general. Mientras yo clonaba el celular de Paula esa noche en casa, ella también me proporcionó el equipo de vigilancia necesario para mi casa, donde escuché nuestras llamadas telefónicas. Tales se se infiltró en la casa del general con el mismo propósito e instaló dispositivos de escucha en sus teléfonos fijos. Además, configuró el software de monitoreo para responder a palabras clave que pudieran indicar algo más que comportamiento profesional. Estos archivos fueron enviados a una dirección de correo electrónico falsa que creé, por si acaso. También lo configuré para que esta cuenta pueda ser accesada desde cualquier lugar con acceso a Internet inalámbrico. Configurarlo todo tomó dos días y el trabajo continuó como de costumbre. Configuré mi celular para recibir notificaciones si se enviaban archivos a mi nueva dirección de correo electrónico. Los celulares de Paula y del general nunca se utilizaron para nada remotamente relacionado con actividad sexual. Todo se mantuvo a nivel profesional. La semana siguiente hubo un evento en Benghazi. Fue un completo fracaso desde el principio. Esa noche murieron dos contratistas privados y nuestro embajador en Libia. No me corresponde juzgar si se hizo todo lo posible, pero en ese momento, todo salió mal. Resulta que esa noche, Paula estaba con las chicas de su unidad de la Guardia Nacional de Virginia, al menos eso dijo. Además, cuando todo comenzó a desmoronarse, el general David Peterson tampoco estaba disponible. En ese momento, recibí una serie de alertas en mi teléfono desde el correo electrónico sobre cartas entrantes. Tales se lo configuró a 24 horas, actualizaciones con las que estuve de acuerdo ya que más a menudo que no podría ser difícil de explicar durante la cena o algo así. Así que quedó programado a medianoche cuando normalmente apago mi teléfono para poder revisarlo por la mañana desde la seguridad de mi oficina. Sin embargo, esa noche no dormí y esperé a que Paula regresara a casa. Cuando revisé mis correos electrónicos, casi lanzo mi iPhone al otro lado de la habitación. Me calmé y llamé a Tales se. Hola, Ion, ¿qué pasa? Preguntó con voz somnolienta. Te estoy reenviando estos correos electrónicos, Tales se. Dime qué piensas, le dije, y luego se los envié desde mi portátil a través de los servidores Proxy. Ella los leyó y guardó silencio unos momentos antes de exclamar, Dios mío. Cuando vio los mensajes sexuales entre Paula Blackley y David Peterson. Así es, cariño, dije. Estaba ardiendo de rabia y ya estaba planeando culpar a esta zorra en los papeles del divorcio y compartir todas estas pruebas con Diane Peterson lo antes posible. Pero primero, como dicen, es un asunto pequeño. Después de solidificar la siguiente fase de nuestro plan, le dije a Tales se que se mantuviera fuera de problemas y que yo asumiría la culpa si algo salía mal. Ya era después de sotrioso cuando Paula finalmente regresó a casa. Me senté con una cerveza en una mano y una pila de papeles en la otra. Imprimí todos sus correos electrónicos con el general del día anterior. Oh, querido. ¿Sigues despierto? Preguntó con una mirada sorprendida y algo culpable. Sí, he estado esperando por ti, cariño, dije con un tono de sarcasmo en mi voz. ¿Te divertiste con el general? Oh, quiero decir, con las chicas, pregunté, sin ocultar mi desagrado. ¿De qué estás hablando, John? Has estado bebiendo, trató de reírse de ello. Esto es de lo que estoy hablando, mi querida esposa fiel, dije, poniéndome de pie y entregándole los correos electrónicos impresos. Cada uno contenía respuestas completas del general David Peterson, director de la CIA, detallando lo que planeaban hacer esa noche en cartas eróticas que, de haber sido mensajes de texto, se habrían convertido en sexting. Ella jadeó al leer cada uno, pero su reacción no fue la que esperaba. ¿Me estás espiando? Gritó. No. Lo siento mucho. Oh, cariño, déjame explicarte. Ella pasó inmediatamente a la ofensiva. Guau, te atrapé engañándome. Ya envié estas cartas al abogado en preparación para el divorcio. ¿Y me acusas de ser espía? Vete al infierno. Le grité. Y no te preocupes por tu novio. Será juzgado por romper los lazos familiares. Lo listaré en nuestros papeles de divorcio, añadí con un tono más conversacional, dándole una sonrisa siniestra. ¿Qué has hecho? Dijo ella. Ya he enviado tus cartas también a la esposa de Peterson. Probablemente solicitará el divorcio el lunes si está de acuerdo en que él le fue infiel. Dije con una sonrisa más suave. Esta vez, dime Paula, ¿ella o yo merecíamos lo que tú y tu desgraciado novio nos hicieron? Pero ella ya dejó de escuchar y llamó inmediatamente por teléfono. Sí, soy yo. Yon descubrió todo. Ya envié las cartas a tu esposa. Lo sé. ¿Qué vas a hacer tú? Está bien, está bien. Ella me sonrió mientras colgaba. Déjame adivinar. ¿Estoy despedido? No me sorprendería. Respondí con una sonrisa. Peor que eso. Una traidora, respondí con una sonrisa triunfante. Ella aún no sabía que sus conversaciones telefónicas seguían siendo grabadas. No hay problema. Las tendré mañana por la noche a la medianoche. Pero aún no sabía de este traidor. Yo. Ustedes dos están poniendo en riesgo la seguridad nacional, repliqué. ¿Un director de la CIA teniendo una aventura con la esposa de uno de sus subordinados? ¿Siquiera entienden lo que sucedería si una potencia extranjera hostil se enterara de esto? ¿Entiendes que tú, yo, e incluso el general David, ese idiota, podríamos estar comprometidos? Con eso, todo está ahora a la vista de todos. Al menos no habrá chantaje obligándote a hacer lo que quieren. El rostro de Paula se puso pálido al escuchar estas palabras. Sí, los tramposos nunca planearon el peor escenario. Caminé hacia donde estaba mi bolsa de gimnasio y la tomé. Mientras piensas en cómo arruinaste nuestro matrimonio, tu carrera, la carrera de tus amantes y casi causaste una filtración en la seguridad de nuestro país, Paul también piensa en el dolor que me causaste a mí, a la señora Peterson y a sus hijos. Bueno, al menos a ti no. No tenemos hijos. Con eso, me alejé, dejándola sollozar mientras salía de la casa y me dirigía a mi camarón Z28 del 79. La pintura roja con las franjas de carreras dobles a lo largo del cuerpo seguía siendo mi orgullo. Mi padre me ayudó a restaurar este clásico deportivo cuando estaba en la secundaria. Me compró el chasis para mi cumpleaños número 14 y para cuando cumplí 16, lo habíamos restaurado por completo. La primera vez que lo conduje, después de obtener mi licencia de conducir, fui detenido por exceso de velocidad. El policía me dejó ir con una advertencia y tomé esa advertencia en serio. Disminuí la velocidad hasta estar seguro de que no había policías ni cámaras de seguridad cerca. Lancé mi bolsa de viaje al asiento trasero, encendí el potente motor V8 de 327 pulgadas cúbicas y salí disparado del camino de entrada. Estacioné en reversa para una salida rápida y disfruté del chirrido de los neumáticos al pisar el acelerador. Después de conducir 15 millas hacia su escondite secreto, me encontraron. Vi SUV negras en el espejo retrovisor mientras se acercaban rápidamente hacia mí. Pisé el acelerador. Ver el velocímetro subir por encima de 120 no pudo evitar que sonriera mientras huía de esos SUV como alma que lleva el diablo. No, el problema principal no eran los agentes del FBI detrás de mí. Era el helicóptero del FBI que me acompañaba e iluminaba mi camino con su reflector. Así que cuando me detuve al borde del camino, salí, tomé mi pistola y comencé a dispararle al ave. Se dio la vuelta. Vi, para mi sorpresa, como el reflector se desmoronaba, tal vez por el disparo más exitoso de la historia. No pude evitar reírme de esto y volví al auto cuando escuché a los SUV tratando de alcanzarme. Aceleré el gas, me puse los goggles de visión nocturna y apagué los faros de mi camaró. 75 millas después, giré hacia el camino de tierra que conducía a mi escondite secreto. Ahora, para dejar las cosas claras, la CIA no tiene jurisdicción sobre operaciones dentro de los Estados Unidos de América. De hecho, es ilegal que la CIA opere dentro de los Estados Unidos de América. Así es como termina la lección. Con eso en mente, apropié un antiguo sitio negro de la CIA en Virginia Rural para usarlo como mi escondite secreto. Parecía una vieja y abandonada granja. Se rumorea que la granja fue una vez una parada en el ferrocarril subterráneo durante la guerra civil. Tan pronto como tuve los códigos del sitio, lo eliminé del registro de la CIA. Esta fue una de las acciones que tomé en la planificación de esta contingencia. Como director de la CIA, el general David Peterson tenía vastos recursos a su disposición. Básicamente, podía llamar a todas las agencias de seguridad nacional a la acción si fuera necesario. Bueno, conmigo suelto y con mucha evidencia que podría haber terminado su carrera, decidió que lo necesitaba. Cuando envié correos electrónicos a Diane Peterson, lo hice desde mi dirección de correo electrónico principal. Mi cuenta ficticia permaneció limpia. Le envié un correo electrónico a Tales y a su nueva cuenta falsa diciéndole dónde estaba. Sé el viejo dicho de que no confíes en nadie, pero esto realmente no ayuda. Necesitaba confiar en alguien y la única persona en quien podía confiar era Tales y Martín. Luego envié, desde un café en un pueblo cercano y desde una segunda cuenta ficticia, correos electrónicos entre el general Peterson y Paula Blackley. Me dejé crecer la barba y me puse un sombrero y gafas oscuras. Disfraz de espía 101. ¿Dónde los envié? Todas las principales redes de noticias, incluso Fox News. También envié las grabaciones de la conversación de Paula con el bastardo la noche que descubrí lo que estaban haciendo. Ahora era el objetivo de una cacería humana mundial dirigida por la CIA, el FBI y la NRA. Mi camaró estaba seguro escondido en un garaje subterráneo en un sitio negro. Monté una vieja motocicleta Harley Panhead que encontré en un garaje subterráneo con mi nuevo aspecto desaliñado. La moto me quedaba mejor que antes. Tales se me mantuvo informado de lo que estaba pasando en casa. Llegó al refugio inesperadamente, así que cuando abrió la puerta del refugio desde el garaje subterráneo, me vio apuntándole con un cañón calibre .45. Vale, vale, ya entendí. No te gustan las visitas, exclamó. Bajé mi arma hacia el costado. Maldita sea. Tali, podría haberte lo advertido con antelación, murmuré y luego reí. Ella se lanzó a mis brazos, abrazándome con fuerza. Lo siento, Ion. No quería arriesgarme a que la NRA rastreara mi llamada hacia ti. ¿Y qué pasa si te estaban siguiendo? Sabes que podrían haberte seguido, ¿verdad? Dije. Los desaté respondió con una sonrisa arrogante. Luego se inclinó y me besó en la mejilla. Necesitas afeitarte. Me afeitaré cuando ya no tenga que vivir huyendo, respondí con una sonrisa. ¿Qué te trajo aquí? Le pregunté fintilmente. Solo quería verte y asegurarme de que estabas bien, dijo mientras me soltaba y me seguía hasta la sala de estar. Nos sentamos juntos en el sofá y la miré. Dios, qué hermosa es. Esa no puede ser la única razón. ¿Qué está pasando en el campamento? Pregunté refiriéndome a Langley. Maldita sea, maldita sea y más maldita sea, negó con la cabeza. Las principales redes de noticias finalmente han comenzado a investigar tus afirmaciones y evidencias hasta que tu estatus de fugitivo fue revelado a la prensa, lo cual es bueno y malo. Bueno porque no están usando las noticias para difundir mi foto y buscarme, y malo porque una vez que esto se sepa, tendrán que tomar en serio mi evidencia. Asentí, entendiendo. ¿Qué vas a hacer? Preguntó ella. Para ser honesto, ya no sabía qué hacer. Podía esperar y ver cuánto tiempo tardó la basura en tratar de hacer que la policía local me buscara. O podría forzar la cuestión e ir a Nueva York para una aparición sorpresa en el programa de esta mañana. No, sería demasiado arriesgado. La gente de noticias tenía mi foto y sabía que no estaba disponible para comentarios. Pero nada sobre la casa que se estaba llevando a cabo en mi contra internamente. Autoridades de seguridad. Simplemente no estaba disponible para comentarios. Si me acorralaban en algún lugar apartado en la carretera, podrían hacerme desaparecer muy rápidamente. Necesitaba algo confiable. La miré y sonreí. Cortaré la cabeza de la serpiente. Su boca se abrió de sorpresa. Ion, no puedes. Gritó. Si lo matas. Su voz se desvaneció mientras sacudía la cabeza. Tálese, ¿confías en mí? Pregunté, mirándola a los ojos. Por supuesto. Asintió una vez. Entonces confía en mí ahora, dije y la abracé. Ella levantó la barbilla y nuestros labios se encontraron en el beso más sensual que he tenido con una mujer. Nuestras lenguas se fusionaron en un baile y sus brazos se envolvieron alrededor de mi cuello. A donde voy, no puedes seguir lo que tengo que hacer. No puedes ser parte de esto, susurré mientras la recogía y la llevaba al dormitorio. La acosté en la cama y comprobé su pulso para asegurarme de no haberle dado demasiado. Respiraba de manera uniforme. Su corazón latía fuerte. Está bien. Sonreí y la besé suavemente en los labios. Luego me fui. Ahora me sentía como Rick de Casablanca, dejando a la mujer que reclimente me amaba. Me sentía mal, pero no quería que se viera atrapada en el fuego cruzado. Tomé varias armas y municiones del arsenal en el búnker, así como dos esposas. También podría haber tomado el coche de tal ese, pero decidí no hacerlo. No quería que lo que hiciera esta noche la afectara de ninguna manera. Por eso elegí mi confiable camaró. Decidí que si moría esta noche o era capturado, al menos tendría una última vuelta con la brisa. Sonreí mientras abría la puerta y lanzaba la MP5 al asiento del pasajero. Me abroché, encendí el motor, escuché el ronroneo del motor, suplicándome que dejara correr a los caballos. Presioné el abrepuertas del garaje y subí la rampa hacia el atardecer central de Virginia. Me puse mis gafas de visión nocturna de nuevo y conduje sin luces. Acelerando a toda velocidad. Hice una llamada desde mi teléfono de repuesto antes de llegar a mi destino. Me presenté y dije que todo se aclararía si me encontraban en la dirección especificada. Pronto me encontré en el área donde vive el general Peterson y me detuve frente a su casa. Aparqué frente al coche de Paula, en frente del garaje. Nadie podía salir sin pasar sobre mi coche. Paula también estaba aquí. Esto solo añadía picante a mis planes. Agarré la HK y rápidamente me dirigí a la puerta principal. Toqué el timbre y esperé. Con mi MP5 lista. Diana abrió la puerta y gritó sorprendida. Puse mi dedo en mis labios en el gesto universal de silencio y ella sintió, con los ojos muy abiertos de sorpresa. Entré y ella retrocedió un paso, levantando las manos. Me incliné hacia adelante y le susurré a ella, Diana, no tienes que preocuparte. Eres la única inocente aquí. Ella sintió y sonrió. No voy a matar a nadie si puedo evitarlo. ¿Está bien? Ella tragó saliva y asintió. Tal vez dijo. Señora, solo necesita confiar en mí. No voy a matarlos. Pero nos han estado engañando durante bastante tiempo, dije en tono serio. Ella sintió de nuevo y sonrió nerviosamente. Metí la mano izquierda en el bolsillo y encendí el grabador. Hice señas a Diana para que me siguiera a la sala de estar donde el idiota y la perra estaban sentados. Él le sonrió mientras ella entraba primero, pero la sonrisa se congeló y desapareció cuando vio mi rostro demacrado y el arma que sostenía. El traidor mismo. Gritó, pero apunté el arma hacia él antes de que pudiera levantarse. ¿Es eso lo que le dijiste a tu amada esposa, idiota? Grumí que mi evidencia de tu traición no era más que un intento de socavar la seguridad nacional. Paula palideció al escuchar lo que le dije la noche que dejé casa. Nosotros. Podemos explicar, querida, suplicó. No, no puedes explicar, perra. Si alguien es un traidor aquí, eres tú también. Exclamé. Ahora quítate la ropa. Grité con mi mejor voz de mando. El general Peterson parecía que iba a desobedecer, así que disparé el teléfono entre ellos antes de que pudiera reaccionar. El MP5 silenciado hizo un sonido sordo mientras la bala destrozaba el teléfono fijo. Paula ya había comenzado a quitarse la ropa y el general también cumplió. Vaya, Paula, al parecer no me engañaste por tu tamaño. Paula se ruborizó y se apartó avergonzada. Pero incluso desnuda y asustada, seguía siendo una mujer hermosa. Pronto todo el mundo vería lo hermosa que era desnuda. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Diana. Bueno, creo que necesitan un poco de humillación, ¿no crees? Pregunté con una sonrisa. En realidad, creo que estoy de acuerdo. Noté que ninguno de ellos intentó negar la traición cuando fueron confrontados directamente con ella. Una sonrisa apareció en el rostro de Diana mientras miraba a su esposo desnudo. Escoria. Espero que te despidan por esto. No pude evitar sonreír de vuelta. Derribarlo. Bien hecho, Diana. Ahora lo que sucede a continuación depende de tu honestidad. Dado que sabemos que hubo engaño, voy a hacer una serie de preguntas. Tu honestidad decidirá tu destino. Solo sé que en las últimas semanas he aprendido mucho más de lo que puedes imaginar. Sonreí, dejándolos desafiar mi farol. Asintieron entendiendo y Diana se acercó y abofeteó a su esposo en la cara. Él me miró enojado. Oh, no, señor. No me mire así. Tú y mi futura exesposa son los culpables de lo sucedido. Intentaste usarme como chivo expiatorio cuando expuse tus manejos para que no parecieras una amenaza para la seguridad nacional, ¿verdad? Dije. No se suponía que fuera así, hijo, dijo el idiota. No te atrevas a llamarme hijo. ¿Cómo se suponía que iba a ser entonces? Entonces, ¿te gustaría iluminarme? Nunca se suponía que lo descubrieras, dijo en un tono calmado. Por supuesto que no debería haberlo hecho. Solo por curiosidad, cuánto tiempo durmieron juntos, pregunté, abandonando toda cortesía. Cuatro años, dijo Paula, avergonzada. Desde tu primer viaje a Afganistán, confirmé, y ella asintió. Sí. Lo siento mucho, guión, dijo con una mirada suplicante en sus ojos. Es una pena que nos hayan atrapado, ¿verdad?, gruñí. Sé que mi casi exesposo lamenta haber sido descubierto. Exclamó Diana, luego se agachó y lo agarró entre las piernas. Apretó y apretó y su rostro se puso rojo de dolor y humillación mientras su esposa lo apretaba hasta que cayó de rodillas de dolor. Apuesto a que duele, me reí. No hay apuestas, respondió Diana, luego me miró mientras se alejaba del general Peterson. John, ¿podrías hacerme un favor y dispararle a mi esposo fuera de su dignidad?, preguntó. No sé si puedo acertar a un objetivo tan pequeño, pero puedo intentarlo. Me reí y ella se rió lo suficiente. Paula gritó. Tienes una confesión. Déjanos ir. Ahora estaba suplicando. Por supuesto, vete. Encogí los hombros. Pero saldrás de esta casa desnuda, le dije, luego caminé hacia adelante y saqué el primer par de esposas de mi bolsillo, esposándola mientras ella permanecía allí en estado de shock, la empujé hacia la puerta principal. Cuando se acercó a la puerta, la abrí y la empujé directamente a la luz de una camioneta de noticias estacionada en la calle. Sus manos estaban esposadas detrás de la espalda, así que en un intento de ocultar su desnudez cayó sobre el césped y se acurrucó. Me reí, al igual que Diana cuando miró por el mirilla de la puerta. Diana, sal por la puerta trasera. No necesitas estar aquí para lo que va a suceder. Es mejor para tu dignidad irte, le dije. Ve por la puerta trasera y gira la esquina hacia el callejón. Confía en mí, no voy a matar a tu esposo. Confío en ti en esto, Dion. Eres un buen hombre. Ella me abrazó y me besó en la mejilla. Luego se dirigió hacia su cocina y la puerta trasera mientras yo regresaba a la sala de estar, sacando el segundo par de esposas de mi bolsillo. El general Peterson todavía intentaba levantarse después de ser golpeado por su esposa cuando me acerqué a él y fácilmente le puse las manos detrás de la espalda. Ahora, general, es tu momento de gloria. Gruñí mientras lo guiaba hacia la puerta principal, su cogera evidente por lo que Diana le había hecho. Abrí la puerta y lo empujé afuera y cayó sobre el césped junto a una todavía atónita Paula. Saludé a las cámaras desde la puerta, luego cerré con llave todas las luces y me dirigí a la oficina del general. La oficina en casa y así que me siento aquí esperando a que lleguen las autoridades. Aparentemente, los reporteros finalmente llamaron al 911 porque estaba sentado aquí bebiendo el whisky del general y fumando uno de sus cigarros cubanos. Demonios, si me van a ejecutar o llevar a la cárcel, voy a disfrutarlo un poco. Me senté con mi colt en mi regazo. Me daba una sensación de paz. Mi único arrepentimiento era haber drogado a Tali antes de embarcarme en esta estúpida cruzada. Solo esperaba que pudiera perdonarme. Mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono en el escritorio del general. Contesté el teléfono. Esta es la oficina del general bastardo. Me temo que el general no puede contestar en este momento. ¿Puedo pasar algo? Me recosté en mi silla y di otra calada a mi cigarro cubano. ¿Mister Blackley? ¿Mister John Blackley? Preguntó la voz del hombre. Sí, John Blackley está al teléfono. ¿Quién es? Respondí. Soy Patrick Lackland, del canal 10 Noticias. Estoy hablando contigo desde al otro lado de la calle. Puedes decirnos por qué desnudaste a tu esposa y a tu exjefe y los echaste de su casa, dijo. Le expliqué toda la situación. Le conté cómo ahora era el blanco de una casa internacional gracias a las pruebas de infidelidad entre mi esposa y el general. También afirmé que ahora tenía incluso más pruebas que antes, incluyendo sus admisiones de que me habían incriminado para que ellos mismos no fueran sospechosos de violaciones éticas y no se consideraran una amenaza para la seguridad nacional. ¿Por qué se considera traición un problema de seguridad nacional? Preguntó. Porque si una potencia extranjera se entera de esto, fácilmente podrían chantajearlos. Encogí los hombros, explicándole. Pero ahora que todo ha salido a la luz, creo que merezco el derecho a ser escuchado. Mi esposa, por razones desconocidas para mí, comenzó una aventura con el general, agujas, allí, puedo decir con confianza que no se trata de sexo, no se trata de falta de amor o atención. Si tuviera que adivinar, diría que fue atraída por su poder como general del ejército y director de la CIA. En ese momento escuché sirenas acercándose. Fintlmente. Parece que alguien los llamó después de esperar hasta estar seguro de que yo estaba aquí. Bueno, señor Besselaclund, supongo que mi viaje comenzará pronto. Parece que me rendiré pronto, dije. ¿Qué es esto, señor Blackley? Preguntó. Lo siento, Tally. Si pudiera hacerlo todo de nuevo, no te inmovilizaría. Hice una pausa. Señor Lackland, por favor, muestre esto en todos los noticieros desde aquí hasta mañana por la tarde. Creo que es posible, señor Blackley. Buena suerte para ti, dijo cuando colgué. Así que ahora era solo cuestión de suerte. Bueno, supongo que mi suerte no podría ser peor. Demonios, ya he usado mi cuota de suerte de toda la vida aquí esta noche, y actuando mi venganza sobre Osolio y la mujer detective, me serví otros tres dedos de buen whisky y tomé otra bocanada de cigarro. Cuando la policía antidisturbios irrumpió por la puerta principal, apagué mi cigarro y bebí el resto de mi vaso de whisky. Cerré la botella y me puse de pie, levantando las manos. El primer policía que entró en la casa vio que ya estaba en posición de rendición, así que permitió que sus camaradas lo cubrieran y se acercó para esposarme. Luego me informó de mis derechos Miranda, y confirmé entender cuando me preguntó. Ejercí mi derecho a permanecer en silencio, violándolo solo para decir que quería un abogado. Y una llamada telefónica para el abogado, les dije que llamaran a Rick Sanderson, y para la llamada telefónica llamé al teléfono de respaldo de Tala. Ella respondió en la quinta llamada. Hola. Dijo con sueño. Ok, el tranquilizante finalmente se ha usado. Tala, soy yo. Mira, lo siento por lo que hice, pero había una buena razón para ello, dije en voz baja. Me deslizaste algo, murmuró. Sí, soy yo. No quería que me siguieras y terminaras en la cárcel conmigo. Ahora estoy en prisión, pero si quieres saber toda la historia, mira las noticias. Patrick Lachlan de en el Canal 10 tuvo mi entrevista exclusiva, si estás interesado. Sonreí a pesar de todo. Ión, iré a buscarte de allí. Entonces te daré una palmada. Amenazó ella. Su voz ya era normal. Sí, su adrenalina eliminó rápidamente los restos del tranquilizante. Y te dejaré darme palmadas todo lo que quieras. Al menos logré mantenerte fuera de la cárcel, y eso es importante para mí. Sonreí y ella rió por teléfono. Está bien, chico listo, estaré allí por la mañana. Tengo el número en el identificador de llamadas, así que estaré allí en poco tiempo, dijo. Gracias, cariño. Reclimente te debo una. Sonreí. Nos vemos por la mañana. Porrión. Estaré allí pronto. Ella colgó. Me llevaron de vuelta a la celda de detención y me arrojaron al confinamiento solitario. Aparentemente, los rumores de que podría representar un peligro para otros prisioneros se extendieron rápidamente. Podía vivir con eso. Hice flexiones, sentadillas e incluso dominadas inclinando la cama y usando la barra superior como barra de dominadas. Una vez que terminé, tomé una siesta de una hora en posición de combate y estuve listo para el juicio. Me esposaron y me llevaron al tribunal. Rick ya estaba allí y simplemente negó con la cabeza cuando me vio. Rick y yo nos conocimos en la universidad donde él estaba estudiando Derecho. Se mudó a Virginia unos años después de que Paula y yo nos mudamos, pero volvimos a conectar cuando conoció a su nueva esposa, Amelia. Es linda, así que no hubo encuentros de intercambio de parejas. Rick, al igual que yo, no comparte. No podía culparlo en absoluto. También iba a pedirle que se encargara de mi divorcio. Logramos hablar durante unos cinco minutos antes de que llegara el juez y él aceptó ocuparse de mi divorcio. Tan pronto como llegó el juez Reinhold, nos dijo que nos sentáramos y Rick presentó un sólido argumento sobre por qué debería ser liberado bajo mi propio reconocimiento. Cuando se le preguntó por qué, me puse de pie y expliqué que me había convertido en chivo expiatorio de mi jefe, el general David Peterson, y de mi esposa, su amante, Paula Blackley. Envié a Rick la evidencia y la guardó para uso futuro. El juez nos miró desde nuestro lado debido a las circunstancias extraordinarias y se me permitió recoger mis pertenencias personales. Mientras salía de la comisaría con Rick, nos recibió una tal S. Martín muy enojada. Sonreí y ella me dio una bofetada en la cara. Me lo merezco, dije. Más por Rick que por mí. Te mereces mucho mejor, chico blanco, dijo Talese mientras me frotaba la cara. Estoy de acuerdo. Al menos no tuviste que pasar la noche allí. Sonreí, asintiendo con la cabeza hacia la estación de policía. Por alguna extraña razón, los federales ni siquiera se presentaron para presentar sus cargos contra mí. Deben haber sabido que me atraparon, pero mantuvieron su distancia hasta que llegara el momento adecuado. Por supuesto, una vez que recogí mi colt mostrándoles mi identificación de la CIA, resultó que, en su prisa por declararme enemigo del Estado, el general Desnilla no me había despedido oficialmente. Simplemente sonreí, acepté el arma de mi abuelo de vuelta y salí de allí para encontrarme con mi asistente y posible amante, que realmente estaba enojada conmigo. En este punto. Su expresión se suavizó y me abrazó con fuerza. No vuelvas a hacer eso, ordenó. Y fue una orden que estaba más que feliz de seguir. No lo haré a menos que haya una razón para hacerlo, prometí. Bueno, porque no quiero que termines en la cárcel. O peor. Exclamó. Las acusaciones contra mí fueron retiradas debido a circunstancias extraordinarias, por las cuales estaba agradecido. El FBI los canceló, lo cual es extraño. Resultó que el general Peterson había sido llamado ante el Congreso para testificar sobre su aventura y la amenaza a la seguridad nacional que causó. Lo principal era que envié las grabaciones a todas las redes de noticias, las publiqué en YouTube e indiqué que el director de la CIA y mi pronto exesposa, mi camaró, seguían estando donde los dejé la noche anterior. Y después de recogerlo, seguí a Tales e a casa. No tenía nada en mi casa que realmente necesitara. Demonios, me aseguré de llevarme todo lo que quería cuando me fui. Ella me entregó una llave de repuesto cuando llegamos, y cuando entré, me quité el anillo de matrimonio y lo tiré a la basura. Para mí, Paula y yo ya estábamos divorciados. Tales se me vio hacerlo. Hayon, ¿esto significa lo que creo que significa? Le preguntó a Tali. Esto significa que, según yo, Paula ya no existe. Rick presentará una demanda de divorcio hoy. Donde sea que esté, probablemente ya se haya establecido con su amante bastardo. No le estoy dando nada más que un hogar. Que le den la pensión alimenticia, que le den el apoyo conyugal, o como se llame. Sí, estoy seguro de que sus padres también han visto las pruebas ahora. Me reí. Apagué mi celular anticipadamente para asegurarme de no recibir llamadas de sus padres enojados. Cariño, sé que probablemente solo seré un reemplazo temporal, pero demonios, te quiero, dijo Tales e mientras se acercaba a mí. Acarició mi mejilla barbuda y luego tomó mi mano con una sonrisa. Ven conmigo, cariño. Creo que podría hacer esto. Le devolví la sonrisa y la dejé guiarme hasta su dormitorio y baño contigo. Me sentó en la tapa del inodoro, luego aplicó gel de afeitar en mi rostro. Después comenzó a afeitarme, sus manos suaves y su hoja segura. Me miraba a los ojos azul oscuro mientras ella tenía ojos marrones oscuros y nos sonreíamos el uno al otro cuando ella terminó. Ahora es hora de ducharse, sonrió, señalándome hacia la ducha. Voy a buscar unas toallas. Me enjuagué, me ensaboné y escuché abrirse la puerta de la ducha cuando Tales se regresó con las toallas. Sonrió al ver mis ojos altones. Sus pechos eran preciosos, grandes y firmes. Su cintura estrecha se ensanchaba hacia sus caderas anchas y tenía el mejor trasero que había visto en mi vida. No dijo una palabra mientras se presionaba contra mi torso jabonoso. Nuestros labios y lenguas se encontraron de nuevo y nos besamos como si fuera nuestro último día en la tierra. El agua empezó a enfriarse, así que apagué la ducha y nos secamos mutuamente con una toalla. Caímos juntos en la cama y ella me empujó boca arriba. Hicimos el amor. Fue una intimidad que nunca antes había sentido con nadie, incluyendo a Paula. Paula y yo teníamos una vida sexual genial y era muy placentera. Pero el nivel de intimidad que encontré hoy con Tales se era diferente a todo lo que había experimentado antes. Hicimos el amor tres veces más ese día. Y después de cada vez, hablamos más y más sobre quienes éramos y que queríamos en la vida. Ella confesó que se había enamorado de mí desde que nos conocimos y que asumí la división de los guerreros cibernéticos. Confesé que ella era la única mujer que me hacía volar la cabeza, incluso cuando estaba enamorado de Paula. Nos reímos al respecto y nos dimos cuenta de que estábamos destinados a estar juntos. Le advertí que tendríamos que tomarnos nuestro tiempo y que los amigos eran buenos por el momento. Asintió con la cabeza y dijo que entendía. Seis meses después, volvimos a nuestro equipo de guerreros cibernéticos en la CIA. Y Tales se convirtió en algo más que mi asistente. Al principio, nos hicimos amantes más que amigos con beneficios. Y tan pronto como mi divorcio de Paula fue final, le pedí a Tala que se casara conmigo. Ella dijo que sí con lágrimas en los ojos y puse el anillo en su dedo con gran placer. Después de su divorcio, Paula regresó al oeste. No le di nada y ella no pidió nada. Nos dividimos la venta de la casa por igual. Eso es todo. Ella se quedó con su coche y yo con el mío. Amo mi camaró. Poco después, el general Peterson fue servido con papeles de divorcio y Paula fue servida con los suyos. Y su esposa lo llevó a la tintorería. Le presenté todas las pruebas que tenía sobre ambos y el juez estaba más que enojado por las circunstancias en las que el general había puesto a todos. Se vio obligado a renunciar como director de la CIA por, ya lo adivinaste, razones de seguridad nacional. Parece que mi opinión sobre su asunto fue tomada en serio por el propio presidente. Y pronto se nombró un nuevo director. El general casi desapareció, pero decidió que quería vengarse un poco de mí antes de dejar la ciudad. Este fue su mayor error. Y después de atacarme, lo llevaron rápidamente al hospital. Estuvo varias semanas en el hospital y cuando fue dado de alta, réclimente desapareció. Nadie volvió a verlo ni a oír hablar de él. Paula y yo hablamos algunas veces, pero no me molestaba verla. Tala y yo la invitamos a nuestra boda, pero nunca apareció. Bueno, lo último que supe es que estaba en alguna parte de Seattle. En cuanto a Tala y a mí, como acabo de mencionar, nos casamos y nos mudamos juntos a Los Ángeles. Ella me presentó a su familia y yo me trasladé de la CIA a la oficina de campo del FBI en Los Ángeles. Tales se dejó inmediatamente la CIA y me dijo que está embarazada. Voy a ser padre. Cuando miro hacia atrás en la vida que viví con Paula, palidece en comparación con la vida que Tala y yo ahora llevamos juntos. Nunca he sido más feliz en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!